... Saludos a todos, comenzamos un nuevo programa de El Castellano y Leonés de la Historia. Bienvenidos a todos. En primer lugar, Rosa, me gustaría abrir el programa de hoy señalando que es muy numerosa ya la participación de los ciudadanos castellanos y leoneses en nuestro programa. Los foros de debate están que arden en la calle, por ejemplo, escuchan corrillos y no paramos de recibir votos a favor de los personajes que vamos dando a conocer. Así que, estamos de enhorabuena. Yo no sé si te pasa a mí, pero por ejemplo a mí me paran en la calle y me dicen, voté a tal o cual personaje. Y sobre todo, nos agradecen la forma tan original de unir el aprendizaje de la historia con el entretenimiento. Somos nosotros los agradecidos, por supuesto. Muchas gracias a todos, a todos los que han votado. No dejen de hacerlo, ni de participar en los sorteos de premios reservados para ustedes. Hay una gran variedad de ellos. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil, podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. Comenzamos con el primer elegido de hoy. Pues cuéntame de quién se trata. Cuéntanoslo a todos. Fray Luis de León, escritor y religioso. Fue probablemente el literato más importante de la segunda mitad del Renacimiento español. Entregado a sus estudios, a su orden, los Agustinos, y a sus escritos, llevó una vida alejada de los dominios materiales y promulgó el ascetismo como cualidad máxima de virtud y como vía de acercamiento a Dios. Fue también profesor de San Juan de la Cruz y un ferviente admirador de Santa Teresa de Jesús, cuya biografía preparaba cuando le sobrevino la muerte en la localidad abulense de Madrigal de las Altas Torres. Si hay una imagen ligada al arte plateresco de la Universidad de Salamanca, esa es la de Fray Luis de León. Aunque nace en la localidad conquense de Belmonte, en 1527, es en la Universidad de Salamanca donde inicia sus estudios a los 14 años. La capital salmantina se convierte en el centro de su vida intelectual y espiritual. Ejerce como profesor de teología de su universidad e ingresa en la Orden de los Agustinos de la capital del Tormes. Él era un teólogo fundamental. ¿Qué significa eso? Es decir, que se dedicaba a establecer el texto griego del Nuevo Testamento. Padeció también en aquel momento en la Universidad de Salamanca las tensiones, las denuncias y las delaciones de las luchas entre las distintas órdenes religiosas. Él era agustino y tuvo muchos enfrentamientos y fricciones con los dominicos. Humanista, profesor y escritor, Fray Luis de León fue detenido por la Inquisición y encarcelado en Valladolid durante casi cuatro años. Su delito, traducir la Biblia a la lengua vulgar sin licencia. En concreto, su célebre versión del Cantar de los Cantares. Fray Luis vivió en una coyuntura concreta y padeció la persecución y estuvo en la cárcel en Valladolid durante cuatro años porque había cometido la osadía de traducir al castellano el Cantar de los Cantares. Y en aquel momento los textos bíblicos tenían que estar reservados para los especialistas y no podían ser vertidos a una lengua accesible para todos como era en aquel momento ya el castellano. Y se pregó de lo que le acusaron. Primero porque tenía razón y segundo porque él no daba un raza a torcer, evidentemente. Fray Luis de León destaca por su prosa y poesía. Su obra no es especialmente extensa, pero sí intensa y profunda. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Los Nombres de Cristo es su gran obra en español y una de las cumbres del Renacimiento. Fray Luis es poeta hasta en la prosa. Su libro más delicioso, al margen de su poesía, es de los Nombres de Cristo. Quien quiera saber o paladear el castellano más rico está en esa prosa poética de los Nombres de Cristo. Es una auténtica gozada, lo recomiendo a cualquiera. En verso, en prosa, en castellano o en latín, la obra de Fray Luis de León es una fuente de riqueza, indispensable para entender el Renacimiento español. Fray Luis es un gran intelectual renacentista del que hoy apreciamos sobre todo su poesía. Es decir, aquellos versos que nos quedan en la escondida senda, el alma se serena, es decir, esas referencias poéticas que son universales, que pertenecen a Fray Luis y que él nos ha legado. El Fray Luis que pintó es un Fray Luis poeta, ¿no? Y como buen poeta es el que escribe desde el alma, el que escribe desde dentro, ¿no? El que escribe desde la profundidad de lo que siente, de lo que padece, de lo que piensa. Yo creo en ese Fray Luis, en el Fray Luis que hizo avanzar, que hizo estar a Salamanca en lo más puntero de todo el mundo sabio de esa época. Las temáticas que él aborda son realmente impresionantes porque atañen a todo lo humano, a todo lo divino, es decir, la vida misma. La muerte sorprende a Fray Luis de León en Madrigal de las Altas Torres cuando preparaba una biografía de Santa Teresa de Jesús, cuyos escritos había revisado para la publicación. Sus restos descansan en la universidad de su querida Salamanca. Fray Luis de León Viendo el vídeo sobre Fray Luis de León me ha llamado mucho la atención que su juicio ante la Inquisición, por traducir el Cantar de los Cantares, durará cinco años, ¿eh? Y en parte me reconforta saber que los procesos judiciales eternos no son una cosa exclusiva de nuestra época, ¿no? Me vas a permitir un consejo, no te metas en camisas de un cedero. Mejor me callo, efectivamente. Además, voy a pasar a un personaje al que llevo esperando presentar, pues yo creo que desde que comenzamos, por dos razones, porque soy amiga y sobre todo porque soy una gran admiradora suya. Me parece que ya sé de quién estás hablando, ella no necesita presentación. No la necesita, efectivamente, pero me voy a dar gusto a hacerlo. Pues entonces adelante. Concepción Velasco Varona, Concha Velasco, es una actriz, cantante, bailarina, pero sobre todo vallisoletana, artista española del espectáculo e inigualable actriz, con más de 70 películas y otras tantas obras de teatro que se dice bien, donde ha demostrado ser capaz de interpretar todos los registros posibles, desde las más ligeras comedias musicales hasta los más profundos y conmovedores dramas. Esta mujer ha conquistado con su talento y se entrega a los corazones de todos los españoles durante varias décadas y aún sigue haciéndolo como si fuera el primer día. Es un don especial. Una alegría, tú lo que tienes es un don, Andrés, que te escribe las canciones. ¿Las canciones? ¿Cuántas me has escrito, Andrés? Solo una. Y porque había que mandarle a un concurso y no valía cantarla por teléfono. Él escribió lo que yo le canté, ¿no es así? Sí, claro. Yo puse la caligrafía. Bueno, anda, toca, Andrés. A ver si me acuerdo. ¿Pero qué estás tocando? Eso ni se parece. Ah, perdona. Esto es otra cosa. Lo tuyo era esto, ¿no? ¿Te das cuenta? Por lo pronto yo me marcho a Madrid mañana. ¿A qué? ¿No dicen que hay que ser famosa? Pues voy a serlo. Primero hizo cosas como bailarina en el cine, pero bueno, vale, es de estos que había en las películas de la época. De repente, pues alguien la vio y le dio dos frases en una cosa que se llamaba La feriecilla domada con Carmen Sevilla. Y de ahí, pues la debió picar el gusanillo. Poco a poco fue haciendo papelitos, papelitos, hasta que llegó Las chicas de la Cruz Roja. Novia de la primavera. Abrieron sus corazones, cantando, cantando, cantando y encuentran amor. Se dedica a hacer mucha comedia. Salta de Ozores, Mariano Ozores, José Luis Saez de Heredia, algo con la zaga, en la que hace todo tipo de comedias representando un papel de, digamos, la chica pizpireta, divertida, mona, algo sexy, pero que no molesta ni a las mujeres y gusta mucho a los hombres. Mi sombrero tiene un agujero, ¿quién me lo habrá roto? Vaya usted a saber, mi sombrero me costó el dinero y ya estropeado, ¿quién lo va a querer? En el año 79 se casa, se casa con Paco Marzó, tiene ya un hijo, un segundo hijo, y ella misma declara que a partir de ese momento su vida gira y toda su vida es a través de los ojos y de la vida de sus hijos. Se convierte en una mujer más seria, entre comillas, y deja de llamarse Conchita Velasco, que es como se había llamado en todos los repartos. A partir del año 79 es Concha Velasco. En todo el mundo se imagina a Teresa de Jesús con la cara de Concha Velasco. O sea, es que eso logró, hay un mimetismo brutal. No era esta tela un baño. La Teresa que me transmitió Concha Velasco no era normal, no era un trabajo de interpretación, no era un trabajo de actuación, era una verdadera transfiguración. Es que se convirtió en Teresa de Jesús. Muchísimas gracias. Es un honor para mí recibir este Goya de honor. Ven aquí, Manuela. Y haberlo recibido de manos de mi sobrina. Lo recibió como una niña porque ella tenía muchas ganas de tener un Goya. O sea, ya te digo, estaba nominada por más allá del jardín y cuando creía que se lo iban a dar no se lo dieron. Y lo tenía un poco ahí clavadito. Proyectan los trabajos de las tres actrices. En Basuárez, en El perro del hortelano. Paravillosa. Ana Torrent. En tesis. Estupenda. Pero lo mío, señoras y señores, lo mío, ¿qué quieren ustedes que les diga? Era algo extraordinario. Ella decía, yo actúo con las tripas. Es decir, lo saco de aquí y utilizo mi vida y mis sentimientos para dárselos al personaje que los necesita. Ha hecho papeles en su vida en el que claramente me recordaba cómo hizo un día un papel con la muerte de su padre. Recién la muerte de su padre utilizó el dolor que le producía la muerte de su padre para colocarlo en el personaje que estaba interpretando. Es un todoterreno. Porque mi hermana ha pasado a hacer películas de las que se consideraban de consumo de los años 60-70, a hacer obras de teatro absolutamente maravillosas y de unos dramas tremendos. De repente es capaz de presentarte un programa de televisión, de repente es capaz de hacer Santa Teresa con una profundidad y una dimensión alucinante. Y lo apasionante es que esa misma actriz, al pocos días, era capaz de subirse a un escenario, ponerse a cantar y hacer una revista enseñando las piernas y estar también genial. Si con mi físico y mi imagen popular puedo ayudar en esta rueda de prensa a que Valladolid, España incluso internacionalmente, se conozca a este teatro de calle que se va a celebrar la última semana de mayo. Ella es una vallisoletana de arriba a abajo. Ella está encantada, tiene premios de Valladolid por todos los lados, se lleva bien con todo el mundo, los gestores del teatro Calderón la dan todas las facilidades cuando tiene que hacer cosas allí. Concha, a pesar de lo que decía, que estuvo los seis años, que decía que estuvo seis años solo en Valladolid, el hecho de que sea una muchachita de Valladolid un título y ser una de las actrices más importantes del cine, de la televisión y del teatro, ha supuesto que Valladolid esté orgullosa de Concha y Concha para Valladolid ha supuesto muchísimo porque además alardea de su vallisoletanidad y su origen le pasea por toda España de una manera increíble. Empezamos la actuación de esta noche con nuestra creación, la chica Yeye. Pero mamá, si esto es así, hay que gritar. Prueba a hacerlo, con guerra. No te quieres enterar que te quiero de verdad No te quieres enterar No te quieres enterar Yeye, 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 yeye Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor pero no te lo daré Yeye, por qué no te diré Porque tú no haces caso ni de a piadas de mi poco cree de corazón Buscarte una chica, una chica, yeye Que tenga muchos ritmos y que cante en inglés El pelo alborotá Y las pelas de color Una chica, yeye, una chica, yeye Que te compre Este ha sido uno de los 100 candidatos a convertirse en el castellano y leonés de la historia. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. Aquí seguimos retratando a las personalidades ilustres de nuestra comunidad para que ustedes puedan votar por la que más les guste. Por ese personaje que creen que es el castellano y el leonés de la historia. Como ya saben, pueden participar enviando un SMS al número 25000 o entrando en la página web www.rtvcyl.es. Y hablando de página web, ¿tú crees que nuestro personaje sabría lo que es Internet y si lo hubiera conocido lo hubiera utilizado? Pues mira, no tengo ni idea, la verdad. Aunque seguro que se preocupaba por la regulación legal de sus contenidos y por la organización que de esos pudiera hacerse en un medio tan poderoso de comunicación. Mejor será que desvelemos ya su nombre y comentemos sus logros para que la gente se entere sobre todo de quién estamos hablando. Pues tiene razón, allá voy. Hablamos del político zamorano Claudio Moyano, quien fuera alcalde de Valladolid y rector de su universidad, ministro de Fomento en 1853 y senador por Madrid en el año 81. De ideología progresista moderada, su mayor aportación, entre otras muchas, fue la conocida Ley Moyano, la cual reguló por primera vez el sistema educativo en tres niveles, primario, secundario y superior, combatiendo así el preocupante analfabetismo de la época y cuya vigencia pervivió nada menos que hasta 1970. Y aquí serán los sistemas educativos instaurados después. Claudio Moyano nació en esta casa del pueblo zamorano de la Bóveda de Toró. Licenciado en Derecho y Filosofía, pronto empezó a preocuparse por la educación de los jóvenes. Desde este despacho, como rector de la Universidad de Valladolid, se interesó porque a sus alumnos no les faltara de nada a la hora de desarrollar sus conocimientos. Realizó una labor muy importante de modernización de la universidad, aunque él procedía del mundo de las letras, prestó especial atención a la promoción de los estudios de ciencias con laboratorios de química y también en medicina. Y es el modernizador de la biblioteca de la Universidad de Valladolid a mediados del siglo XIX. Años más tarde, Moyano cambió su bastón de rector de la universidad por el cargo de ministro de Fomento. Una oportunidad de oro para seguir mirando por el futuro de los estudiantes de todo el país. Su principal preocupación fue corregir la lamentable educación que existía en la España del siglo XIX. Los niveles de analfabetismo eran muy elevados. Y no solo eso, lo más importante, el Estado tenía muy poca capacidad de actuación en el terreno educativo. Podríamos decir que la gran parte de la educación en España en ese momento estaba en manos privadas. Por ello, una de las prioridades de Claudio Moyano fue facilitar el acceso igualitario de los niños a la escuela independientemente de su nivel económico o de su clase social. Se preocupa especialmente de que la educación primaria, sobre todo, sea una educación gratuita, es una educación laica y es una educación que consagra, con algunas limitaciones, también propias de la época, el principio de la libertad de cátedra. Además, introdujo una nueva manera de organizar los estudios. Esa es la gran aportación de Moyano, una división de la educación en tres fases, una educación primaria, obligatoria y gratuita para las clases menos favorecidas, una enseñanza secundaria, que es la que va a posibilitar la creación de los institutos de segunda enseñanza, es decir, la proliferación de institutos en las provincias españolas va a ser gracias a la ley Moyano, que va a aportar fondos económicos para la creación de institutos, los grandes institutos que conocemos, los institutos centenarios, y luego la enseñanza superior, que va a ser la enseñanza universitaria. Esa división es gracias a la labor de Moyano. Así, Claudio Moyano supo dar con la clave que reguló la educación española durante más de 100 años, hasta 1970. La exitosa y duradera reforma educativa conocida como ley Moyano contribuyó a su reconocimiento social y político. En el año 1881 va a ser nombrado senador vitalicio, el senador de por vida, que era una de las gracias que se podía conceder a las personas que políticamente tenían una relevancia. Hoy en día, su nombre preside centros educativos y las principales calles y plazas de España. Recuerdan a un zamorano que fue capaz de sacar a su país de la ignorancia a través de una educación centralizada, gratuita y obligatoria para los más jóvenes. Y enfilamos la recta final del programa tras haber conocido más exhaustivamente las vidas de Fra Luis de León, de Concha Velasco y de Claudio Moyano. Personajes de muy distinta índole y con aportaciones a campos muy diferentes entre sí. He aquí también la grandeza de este programa y su diversidad. Que no es otra que la diversidad de los relevantes personajes que pasan por él. Claro está. Y es que Castilla y León ha tenido grandes en todas las especialidades, disciplinas y labores. Y para muestra, un botón. Nuestro siguiente candidato es un pintor, Juan Manuel Díaz Caneja. Efectivamente, Palentino, en el Pozo de Urama está la casa de su familia. Natural de Palencia y primer premio Castilla y León de las Artes en 1984. Y también Premio Nacional de Artes Plásticas en el 80. Es todo un referente. Pero perdona, Rosa, sigue tú. Sigo. Juan Manuel Díaz Caneja nace en 1905 y dedica toda su vida a la pintura, pintando incluso en la cárcel, durante los tres años en los que allí estuvo por pertenecer al bando republicano tras la Guerra Civil. Sus paisajes castellanos son universales. Sus tonalidades, pardas y ocres, transmiten, yo creo que como ninguna otra cosa, la trascendental impresión, casi abstrasta, que provoca el castellano. Sobre todo el campo castellano, a quien lo pasea. Conozcamos algo más de su vida. No es esta casa de la localidad palentina de Pozo de Urama lo que marcó la vida del pintor Díaz Caneja, sino el paisaje que se ve desde sus ventanas, recio, como el hombre en que se convirtió. Tenía un genio y un carácter y una personalidad, una personalidad que impresionaba. Muy seco en el trato con la gente, pero muy amigo de los amigos, muy entrañable. Un carácter férreo, un carácter duro, un carácter formado por lealtades indiscutibles. Muy fiel a sus costumbres, digo, su chaqueta de pana, su cigarrillo camel, su vino tinto. Solo podemos entender su pintura acercándonos al artista, al hombre callado. Lo resolvía con una, dos palabras, una frase breve siempre y sentenciosa. El silencioso Juan Manuel Díaz Caneja, que solamente hablaba a través de sus pinceles y con algunas frases sentenciosas. Viajó a París, entró en contacto con el cubismo y a su regreso a Madrid, su vinculación con el bando republicano lo llevó a la cárcel. Al salir, siguió pintando. No se movió de España. La mayoría de la gente que estaba implicada en este tipo de cosas huyó. No me lo imagino en el exilio, porque oportunidad tuvo. Y muchos de sus amigos se exiliaron, pero él decidió quedarse en España. No lo necesitaba, porque él vivía de su arte y para el arte no necesitaba ni siquiera irse a ver el paisaje exterior y copiarle, pintarle directamente. Él copiaba lo que mentalmente había adquirido de su visita previa. Encerrado, además, en su estudio, nunca tomó, creo recordar, apuntes del natural. No era un paisajista, porque lo que pintaba eran sensaciones. Es decir, las sensaciones que a él le había producido el paisaje. Son unos paisajes fuertemente intelectualizados, son unos paisajes que él pintaba desde la mente. Su pintura era muy suya, muy peculiar, y eso es lo que le ha dado esa idea, esa imagen de personaje dentro del arte. Un estilo propio, marcado por aquello que tenía grabado en la retina, su paisaje castellano. Él decía claramente que la generación del 98 no había sabido entender Castilla. La consideraban, pues, parda, gris, con un tono mortecino. Decía Caneja que no, que no es cierto, que Castilla es femenina y que, por lo tanto, tiene muchas galas, muchos matices de color. En que Castilla no es un paisaje gris, es posiblemente de una riqueza cromática que solamente él llegó a descubrir. Llegó a representar a los artistas españoles en muestras internacionales. Protagonizará importantes exposiciones, pero sus cuadros seguían siendo suyos. Toda su casa estaba llena de cuadros. Estoy hablando de trescientos y pico cuadros. Trescientos y pico cuadros. Había ido viviendo con lo mínimo. De tal manera que solo vendía cuando necesitaba dinero para comer, porque no tenían otra forma de vida. Y para su mujer Isabel eran sus hijos. Así denominaban a sus cuadros. Por eso hay muy pocos cuadros que vendieran, porque ellos querían conservar la mayor parte de su obra. Hay obra suya en los mejores museos de arte contemporáneo, pero será al final de sus días cuando decida reunir en su tierra, en Palencia, la mayor parte de su colección. Antes de su muerte, él había decidido ya donar una serie de obras al Ayuntamiento de Palencia con vistas a hacer su fundación. Se transformó el antiguo edificio de la Casa de Cultura en la Fundación Díaz Caneja. Se creó esta fundación y aquí a Palencia vino lo mejor de su obra. Una colección que va más allá de su pintura. Documentación, cartas, incluso poesías, forman parte del legado que se puede disfrutar en el museo que lleva su nombre. Rosa, no podemos despedir el programa sin recordar una vez más el número 25000 al que pueden enviar un SMS con el alias del personaje al que nuestros espectadores quieran votar si lo hacen por SMS. Bueno, y si prefieren la red, pues no tiene nada más que meterse en nuestra página web. Van a encontrar facilísimamente los pasos a seguir y un montón de informaciones relativa a las vidas de todos nuestros personajes. Como decíamos al principio, ¿quién es para usted el castellano y leonés de la historia? Les ayudaremos a responder a esa pregunta presentando a cuatro nuevos personajes el próximo programa. Hasta entonces. Hasta luego.